Hola Elon, aquí en Centroamérica hemos escuchado de su premio a la mejor tecnología para captura de carbono y nuestros amigos de los bosques tropicales te tienen un mensaje. Elon, esto es nuestro bosque, esta es nuestra selva, esto es el moho, nosotros vivimos en nuestra selva, esto mantenemos para nuestro vivo. Aquí cultivamos las semillas del futuro y convivimos con la conciencia tecnológica más biodiversa creando la universidad de la selva con el suma caucei, el buen vivir del planeta. Somos guardiános de nuestros territorios, hacemos el monitoramiento que necesitamos de las árboles en pie, nos cuidamos de la biodiversidad de nuestros territorios. Quiero compartir contigo Elon que nosotros protegemos un total de 2.1 millones de bosques y lo han hecho mis abuelos, padres y yo quiero seguir protegiéndolos, por eso queremos ser parte de tu proyecto de carbono. Y lo que nosotros hacemos es sembrar nuestros territorios y sembramos territorios de vida y eso nosotros tenemos desde hace millones de años aquí en la Amazonía. Vistes, nosotros tenemos la mejor tecnología para la captura de carbono, las comunidades protegiendo los bosques. Call me.